¿Cómo estás? Felicitaciones, ¿cómo estás? Pero me puse... ¡Lorna! ¿Qué haces acá, Lorna? ¿Pero cómo viniste? Ay, todo esto... El micro. ¿El micro? Ay, qué bonito. Pero, ¿cuántas horas fueron en micro? No fueron tantas, viajé muchas más veces y la pasé genial acá. Fui a todos lados a lugares buenísimos, aparte de verte a vos. Ay, no, ¿y la viste otra vez? Sí, 24 con esta. Dos en punta y... Mirá que... ¿Y cómo estás de la rodilla? ¿Entonces sabés la letra mejor que yo? Sí, de memoria. Mi amor. ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Qué es hora? Mi amor. Bueno, Sub, contándose un poquito cómo fue este debut. Divino fue, la verdad que divino. Estoy un poquito... Estoy fuera de ritmo, porque, viste, todos los ensayos los hice sin la ropa, sin el cambio. Y dices, ay, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Bueno, y llegábamos. No, le preguntamos al negro oro hoy, no dijo que sí, hablamos y lo dijo que estaba un poquito ansiosa. Y sí, estaba ansioso. Siempre estás ansioso. Si no estás ansioso, tenés que... Mucha, mucha emoción. ¿Por qué llora? Porque estoy emocionada, porque te amo. Mi amor, gracias, gracias. Te amamos, fue muy emocionante. No seas celosa vos, eh. No, digo que fue muy emocionante. Ya sé, mi amor. Nos sacamos por tu... ¿Chacaron? Sí. Qué placer. No, no, es un placer, pero tengo el pelo mojado, la espalda no me entraba la ropa de lo mojada que estoy. Te sorprende la gente cómo te acompaña. Qué amorosos que son. Ay, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Estás feliz y tenés contenta? Sí, estoy contenta. La verdad que fue muy, muy, muy fuerte. Bueno, y la primera parte de Sana Chiménez, me encantó un gran laburo. Susana, a la salida.